¡Adiós! ¡Adiós! ¡Llega acompañado, señoras de hoy! ¡Con su hermano! ¡Llega la fuerza a ti! ¡De ver el cielo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Llega acompañado, señoras de hoy! ¡Con su hermano! ¡Wow! ¡Pas! ¡Pas! ¡Diaga e cab Renova! ¡Nemperadía e cabrera! ¡Hmm! ¡Presas! ¡Presas! ¡Luscríbete, p ASIN!" ¡Cres bowlem! ¡Gracias! ¡Le pude! ¡La gcese es muy wielu! ¡CrieR señores y señores! ¡Lle a la migraciación! ¡Una marina! ¡ ¡Sustos que dan gusto!